Está bien, se ve perfectado. Bueno, como decía el bombero, hay una perrita que acaban de sacar de entremedio la llama. Es inexplicable cómo se salvó, no tiene quemadura, la están rechazando. Esto es impresionante porque el bombero directamente a poder revivirla, pero ya está bien. También estaba entremedio de los escombros que está completamente quemado, todo destruido como podemos apreciar en estas imágenes. Un gesto hermoso, una gran labor de bomberos.